Música Muy buenas a todos chicos y chicas Yo soy Remember, bueno volvemos con un tutorial Que me lo habéis pedido unos cuantos Y digo bueno por lo menos que sea por esos cuantos Que me lo habéis pedido Que no os quedéis con la duda Y sepáis, bueno pues Hacer lanzamientos y amagos con el segundo Y con el tercer lanzador también Que es una variante muy buena Ya lo vais a ver para Lanzar una falta, a la hora de lanzar una falta Además de lanzar la propia falta Se pueden hacer todas las cosas Se pueden hacer un montón de cositas Vamos a empezar este tutorial Antes pediros que dejéis ahí un like Si os gusta el tutorial Si os resuelve las dudas sobre todo Que es de lo que se trata Y vamos a empezar Bueno pues vamos a comenzar aquí En el campo de entrenamiento Bueno en estos minijuegos que hay Porque aunque quizás no esté completo Del todo si que nos va a servir Por lo menos para dar estos primeros pasos Vamos a aprender a llamar al segundo lanzador Y para ello vamos a pulsar LT o L2 Y bueno pues como veis nos aparece Ese segundo lanzador Y ahora para llamar al tercer lanzador Vamos a apretar o pulsar R1 o RB Y así nos aparecerá ese tercer lanzador Que ahí está Bueno esto es para llamarlos Vale simplemente Ahora vamos a tirar con ellos Vamos a llamar otra vez al segundo Y al tercer lanzador Pero vamos a lanzar con el primer lanzador Para ello nos vamos a orientar Nos vamos a colocar Para lanzar con ese primer lanzador Y sin tocar nada más Que bueno el tiro El botón de disparo Lógicamente el joystick de dirección Y si queréis tirar tiro potente Pues también ¿no? Pues el botón del tiro potente Bueno pues lo vais a hacer Aquí de esta forma Como estáis viendo ahora Vamos a aprender a lanzar Con el segundo lanzador Para ello lo vais a poder hacer Como con el primer lanzador Pero con la diferencia Que vais a tener que tener pulsado L2 o LT ¿Vale? Que es con el que le hemos llamado A ese segundo lanzador Entonces vamos a lanzar Con el segundo lanzador ¿Vale? Si queréis también podéis utilizar El tiro potente Pero el L2 o LT Siempre pulsado Y lo mismo ocurre Con el tercer lanzador Vamos a apretar RB o R1 Para llamar al tercer lanzador Pues también Vamos a utilizar ese botón Para disparar con él Ya digo Puede ir acompañado también Del libre directo potente ¿Vale? O de lo que vosotros queráis Pero Siempre con ese botón Para Para lanzar con él Bueno vamos a aprender ahora A saltar por encima del balón No hacer un amago Bueno pues hacer un amago Se hace como Como en el En un partido normal B más A Círculo más X Como veáis ¿Vale? Y simplemente nos saltará Ese primer lanzador El primer lanzador salta Sin tocar nada más Que hacer un amago Para que salte El segundo lanzador Bueno pues vamos a pulsar LT o L2 Que es con el que le llamamos Acordaros Y vamos a hacer ese amago O sea Mantenemos pulsado LT o L2 Y Círculo más X O B más A ¿Vale? Para hacer ese salto Con el segundo lanzador ¿Para hacerlo con el tercer lanzador? Pues es muy sencillo ¿No? Y además es de cajón RB o R1 Lo mantenemos pulsado Y hacemos el amago O sea Mantenemos pulsado RB o R1 En todo momento Y hacemos un amago Pulsando B más A O Círculo más X Y así nos Saltará por encima Del balón Ese tercer lanzador Que lo queréis hacer Con dos Jugadores a la vez Que queréis que salten dos No van a saltar los tres ¿Vale? Solo pueden saltar dos Pero vosotros podéis decidir Que dos En mi caso Lo voy a hacer con el segundo Y con el tercer lanzador Pues para que salte el primero Con LT pulsado Hacemos ese B más A O círculo más X ¿Vale? Con LT o L2 pulsado Y acto seguido Para que salte el tercer lanzador Pues RB o R1 Con círculo más X O B más A Bueno Hasta ahí Hemos aprendido ya A saltar también Ahora es cuestión De combinarlo todo un poquito ¿No? Y para continuar Lo que vamos a hacer Va a ser Hacer este pase Que simplemente Bueno Pues para esto Solo lo va a hacer El segundo lanzador ¿Vale? Así es que Bueno Tendréis que tener cuidado También con cuánta potencia Le dais Bueno Teniendo en cuenta Que solo Única y exclusivamente Lo va a hacer El segundo lanzador ¿Vale? Vamos a pulsar L2 O LT Y vamos a tocar El botón de pase Ya habéis visto Que hace un pasecito Al compañero que tenga al lado Lo vamos a hacer igual Pero pulsando el botón de centro Cuadrado en Playstation X en Xbox Mantenemos pulsado LT o L2 Y tocamos Tocamos El botón de centro ¿Vale? Y ya veis que nos sale un Un centro Un pase elevado Al compañero que está al lado Tenemos que tener en cuenta Cuánta potencia le damos Porque si mantenemos El botón de pase Más de la cuenta O en este caso Como vais a ver ahora El botón de centro Más de la cuenta Lo que va a pasar Es que ese jugador Digamos que estaba al lado No lo va a recibir Pero no os preocupéis Porque en el juego In game Detrás se coloca otro jugador Y se pueden hacer Jugadas Chulísimas Que por supuesto Vamos a ver Pero de momento Vamos a terminar con esto ya Una combinación más Vamos a saltar Con el primer lanzador Para ello B más A O círculo más X Y se la vamos a pasar Con el tercer lanzador Para ello RB o R1 Y el botón de pase ¿Vale? Otra Otra combinación Distinta ¿Vale? Vamos a saltar Con el segundo lanzador Para ello Vamos a mantener pulsado LT o L2 Y vamos a hacer un amago Círculo más X O B más A En Xbox Y acto seguido Le vamos a tocar El botón de pase ¿Vale? Porque al ser con el primer lanzador Solamente El botón de pase Bueno Y vamos con los goles online Bueno Fijaros ¿No? La jugada Esto es online Esto es FUT Champions Vamos perdiendo 3 a 2 Y nos van a hacer Una falta Muy cerquita del área ¿Vale? Muy cerquita del área Bueno Os voy a enseñar una jugada Que es muy efectiva ¿Vale? Funciona Funciona muchísimo Y se trata de saltar Con el segundo lanzador Y pasársela con el primero Para ello Recordar ¿Vale? Para saltar con el segundo lanzador LT o L2 Hacemos un amago de tiro B más A Círculo más X Y acto seguido Tocamos el botón de pase Ahí está ¿Vale? Es una jugada Muy típica Que seguro que A más de unos han hecho Parece que no hay forma De cubrirlo Pero sí Solamente Tenemos que cubrir Esa salida Cuando el jugador Salta por encima del balón Hay que cubrirle Si os tapan eso Bueno pues Tirar Tirar normal Vamos a hacerlo con Gareth Bale Aunque hemos llamado Un segundo lanzador Para que se crea Que se la vamos a pasar A Marcelo Porque Marcelo Va a saltar Por encima Del balón ¿Vale? Ahí está ese salto Por encima Pero tiramos con Con Gareth Bale De esta forma Bueno pues Despistamos al rival ¿No? Cuando se piensa Que se la vamos a pasar A Marcelo Pues de repente Ahora cogemos Y tiramos Hay un montón De formas De burlar al rival De que no sepa Lo que vamos a hacer Y bueno pues Aquí Está más claro Imposible ¿No? Hay ya digo Un montón De combinaciones Posibles Un montón De formas Distintas Un montón De golazos Que podéis llegar A marcar Bueno pues Con estos Simples consejos Que aunque Ya digo Que quizás Os parezca Un poco lioso O complicado No es tan difícil Cuando aprendéis A manejar A todos Los jugadores Que tan solo Son tres ¿No? Y saber Con que podéis Hacer con cada uno En esta ocasión Vamos a sacar En corto Con el segundo lanzador Ese se la va a pasar A otro Bueno es una Una variante Una combinación Para hacer una jugada Ensayada ¿No? Es un poco Sobre la marcha Vosotros no vais a saber Donde están los jugadores Exactamente colocados Algunos si Otros no Pero lo que está claro Es que Bueno son jugadas Para hacerlas Y normalmente Suelen ser muy efectivas ¿No? Más incluso Que lanzar a puerta O bueno Combinándolo todo un poco ¿No? Porque lanzar a puerta También es efectivo Y además es muy bonito ¿No? Fijaros este Es bueno Pues esta jugada También que Que me marco aquí Y bueno Pues ya digo ¿No? Son partidos De Rivals De Rivals O de Food Champions Bueno pues Que son partidos Online Me refiero Incluso hay modo Club Repetimos Una nueva falta En División Rivals En esta ocasión Bueno fijaros ¿No? Vamos a volver a hacer Esa jugada efectiva Que de la que os hablaba Antes Vamos a llamar Al segundo lanzador Vamos a llamar A un segundo lanzador Que va a pasar Por encima El balón Y simplemente Se la vamos a pasar ¿No? O sea Mantenemos pulsado LT o L2 Hacemos un amago de tiro B más A O círculo más X En Playstation Y bueno pues simplemente Después vamos a tocar El botón de pase Para que vaya el balón Dirigido a ese jugador Que salta ¿No? Es muy sencillo Ya digo Es muy fácil Es muy fácil Una vez de que Lo hayáis dominado ¿Veis? Ese jugador salta Se la pasamos Y con ese mismo jugador Tiramos O bien a colocar O bien fuerte Bueno eso ya Vosotros veréis Otra cosa Se me había olvidado Comentaros esta Cuando tenéis una falta Sin barrera Bueno esto es el campo De entrenamiento ¿No? Pero ahora vamos a mostrarlo Online también por supuesto Bueno pues fijaros Que simplemente Tocando LB o L1 Vamos a poder Seleccionar A un jugador Ya vais a ver Como se le pone El pilotito rojo ahí ¿Veis? Y si le volvemos a dar Nos cambia a otro jugador Bueno pues solamente ahora Ponemos el punto de mira Ahí ¿Vale? Y cargamos la barra Y nos movemos con ese jugador Que lo tenemos seleccionado Porque sabemos Tenemos la garantía De que el balón va a ir Hacia esa zona Y por supuesto Bueno pues ahora Lo mostramos online ¿Vale? Como os va a funcionar Fijaros como Bueno con el jugador Que tengo ahora Estoy seleccionando ¿Veis? Ahí arriba ¿Vale? Arriba a la derecha Como he seleccionado A un jugador Cargo la barra Como que el balón va a ir ahí Y ahora puedo mover ese jugador Y dirigirlo hacia esa zona Habéis observado ¿No? Como el balón ha ido Hacia esa zona Bueno esto os funciona En corners Y os funciona En faltas Como por ejemplo Esta que acabáis de ver Lo dicho ¿Vale? En modo club También funciona Todo esto que os acabo de explicar Con la diferencia Que además Es mucho La sensación Es mucho más real Porque podéis hacer la jugada Que vosotros queráis ¿Vale? Fijaros como Bueno El compañero va a sacar en corto Y al que tenía El pilotito naranja A ver ahora Eso es al que tiene El pilotito naranja Y me la va a pasar a mi Que soy el pilotito azul ¿Vale? Que tiene la estrella amarilla encima Por encima de la barrera Con un toque Bueno magistral ¿No? Que me deja solo delante La portería Bueno Son Son Variantes Que vais a poder hacer Un millón de combinaciones Y un montón de formas distintas Para meter este gol Y por supuesto Bueno El famoso Efecto del diablo Que vais a ver ahora ¿No? Que se utiliza Lanzando con ese Segundo lanzador Para ello Bueno Hay un tutorial específico Pero os lo digo ¿Vale? Llamáis al segundo lanzador Os dirigís un poco El balón hacia la portería Mantenéis pulsado LT o L2 Y LB o L1 Que es el del tiro potente Echáis el joystick Hacia la derecha En este caso Cargáis unas dos barras y media De potencia Bueno Hay un tutorial específico Sobre esto Ponéis en el buscador El efecto El diablo Remember Y por ello os aparece seguro Y nada más Con esto podéis hacer Cientos de formas posibles De combinaciones posibles Ya digo En Ultimate Team Tenemos una limitación Que no tenemos en clubes pro Que es Que podemos manejar Los jugadores Independientemente ¿No? O sea Cada jugador Se controla Cada persona Controla a su jugador Y lógicamente Pueden salir Muchísimas combinaciones más A mí me da mucha pena Que por los clubes Por los que he estado Pues apenas utilizan Este tipo de jugadas ensayadas No se cascan la cabeza ¿No? Simplemente copian Alguna que se haya visto por ahí Que funciona bien O que es efectiva Y demás Hay otros equipos Por supuestísimo Que sí que las utilizan Y yo creo que Son los que Los que marcan ¿No? Los que marcan Un poquito la diferencia Bueno Simplemente Es mi opinión A mí me encanta Desde luego Creo que Que forma parte De ese juego En equipo Ese juego En bloque Hacer jugadas ensayadas Y que participen Dos, tres, cuatro jugadores En esa jugada Y que acabe en gol Pues siempre es mucho más gratificante Nada más chavales Espero que os haya gustado Sé que es un tutorial Un poquito lioso Para el que no ha hecho nunca Este tipo de cosas ¿Vale? Pero creo que Si lo aprendéis Si aprendéis Este tipo de Bueno pues De estrategia Este tipo de De forma De lanzar las faltas Además de tirarlas Además de tirarlas Intentéis engañar al rival Con este tipo de amagos Bueno pues Os va a venir muy bien Y vais a ganar muchos partidos Gracias a esto Nada más chavales Espero que os haya gustado Os lo he dicho Si es así Dejad vuestro like Dejad un comentario Si tenéis alguna duda Y nos vemos En el siguiente vídeo Agud 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 agud